Tenemos que ser más que un equipo, hermanos, tenemos un plan de juego, vamos a dar todo lo mejor de cada uno para conseguir ese objetivo y que ese sueño hoy va a ser realidad, vamos por nosotros y por los que nos aman, vamos, uno, dos, tres, ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia!